Mejor me voy, me voy, me voy, me voy Me voy acostumbrando a que me hagan... Bueno, estamos acá ya, segundo bloque. Miren lo que es esto. Tomáme acá, mirá, negro, tomá. Esto está dorando, ¿ves? Perfecto, ¿ves? Esto es lo que quiero. Acá estoy logrando sellar mi carne, ¿sí? Con la maicena y el aceite, que le puse un poquito de aceite de oliva, así que eso ya está largando. Un sabor increíble. Y ahora es el momento de agregar. De agregar a las verduras, los líquidos. Pero antes los voy a recibir a ellos, ¿sí? Los que les contaba, los chicos que son de esta tarde, que están acá. Claudio y Male, adelante, ¿cómo están los chicos de esta tarde? ¡Chan, chan! Felices porque nos invitamos a un programa de cocina. ¡Qué placer! Hola, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Un placer. ¿Sabes cuánto tiempo hacía que quería venir a este lugar? Que venía a esta cocina. Paso yo, bueno, ¿puedo pasar para adelante? Pase usted, por favor, puede. ¿Cómo andamos? Bien, acá estamos. ¿Todo bien? Contento porque un día volvimos. ¿Listo para alargar? Volvimos, sí. ¿Está listo? Lo que pasa es que nosotros habíamos puesto una cláusula en el contrato para arrancar. Dijimos, nosotros no hacemos el programa hasta que no tengamos una escenografía, al menos como la que tiene Luis, que es de verdad. Así que, por eso, nosotros hoy arrancamos con una escenografía totalmente nueva. Muy linda, la estuve mirando ahí, muy linda. Tenemos que agradecerle a la gente del canal que ha laburado un montón, sobre todo a Manzanita, que está a la cabeza de ese grupo de trabajo aquí en Carpintería. Así que nada, ya estamos. Un lindo, listo para alargar hoy. Hoy a las 5. Hoy a las 5 de la tarde. A las 17 horas, así es. 17 a 19. 17 a 19, sí, de lunes a jueves y de 17 a 18 a los viernes. Bien, me acabo de enterar. De 17 a 18. Sí. Viernes corto. Viernes más cortito. Viernes corto, viste que algunas empresas lo... No hay excusa. Nosotros somos al revés de todos, porque por lo general sería de lunes a viernes una hora y el viernes a dos horas, de lunes a jueves una hora, nosotros al revés. Y es esta tarde. Está bien, está bien. Esta tarde, tercera temporada, muchas cosas nuevas. Distinta la energía esta vuelta, ¿eh? Sí. Distinta la energía de esta tarde. A pesar de que... Se ha formado un triángulo de personajes cósmicos. Falta uno, ¿no? Falta uno hoy acá. Falta eso. Sí, pero es el menos importante, así que no hay problema. Mentira, es el más importante. No hay problema, no hay problema, es el menos importante. Pero hoy va a estar, ¿no? Hoy va a estar, por supuesto, hoy vamos a inaugurar los tres. No sé cuántas veces vamos a estar los tres en pantalla, pero hoy sí va a ser un día. ¿Alguien tiene que estar trabajando? Eso, claro. Uno viene a hacerse presente, por supuesto. Bueno, muy bien. No, así que la idea de la tercera temporada, en realidad, esta tarde que arrancó, bueno, hace tres años, obviamente, con Laura Rodríguez. El año pasado tuvimos con Paro Belli, con Cintia Galeano y este año... Con la señorita Malena. Con Corembly y Exo... Santa María, el doctor Santa María. Un arranque, un arranque, no, tenemos que arrancar con todo, pero estamos arruinados. No, la realidad, hace 15 días con una gripe, está todo el mundo en gripado. Bueno, nosotros no somos la excepción, se notará en la voz. Estamos bastante arruinados, pero bueno, tenemos toda la pila para arrancar esta tarde. Hay que largar. Por supuesto, además vamos a tener de todo, como siempre y más, ¿no? Vamos a inventar cosas. ¿Viste con esta onda que dicen que lo viejo vuelve a tomar impulso? ¿Qué sería lo viejo? Vamos a mostrar... Paréntesis, laguna mental. No, vamos a traer un montón de juegos que se han visto hace muchos, muchos años, pero ahora renovados y con nuestra energía, por supuesto que sí. Que va a ser bastante divertido porque vamos a conocer como el lado B de distintos personajes. Luis, atentí con esto porque vos vas a estar ahí presente también. Ah, sí, ya sé. Ya tenés la invitación oficial que le estamos haciendo ahora, después confirmaremos con los productores día, horario y todo. Estaremos ahí, estaremos ahí, obvio. Para que cuentes un poco tu lado B, que acá no lo conocen, así que prepárate. Más tu respits, yo ya te avisé. ¿Puede salir? Por supuesto vamos a tener un montón de todo lo que pasa a nivel cultural en la ciudad, por supuesto que sí. Nuestro segmento de Claudio y la gente, chicos, esto es imperdible, porque así como lo ven en personajes igual en la vida real, esto no es una apuesta en escena y ahí va a estar Claudio llamando. Atentí con los teléfonos porque va a estar llamando y el que atienda, lo que le va a suceder al que atienda. Yo es lo único que espero porque también es una apuesta importante a la hora, porque vos no sabés con lo que te vas a encontrar. Nosotros vamos a llamar, vamos a agarrar una guía telefónica, vamos a marcar acá. Las famosas páginas amarillas, chicos. Y ahí vamos a ir. La verdadera, la auténtica. Ahí vamos a ir. Muy bien, muy bien. Sentíamos que implementar algo como para de movida darle algo a la gente como para que no nos puteen de arriba. Entonces la gente se engancha, nosotros tenemos que agarrar unos llamados, nos escriben todos los días, ¿no? La verdad que está bueno, está bueno porque la gente desde su casa también te demuestra que te está mirando, que quiere participar, ¿sí? Sí, obvio, eso ir de vuelta con la gente es muy importante para nosotros, así que ya saben. Las redes sociales ayudan mucho hoy también. ¿Qué estás cocinando, Luis? Mirá, estoy haciendo acá una ternerita, ¿sí? Que acá primero la sellé, ¿sí? En esta placa. Ahora le tiré panceta. Si ahora voy con zanahoria. Mamá. Recién lo que hice, un poco ustedes no estaban, pero lo que hice, corté carne, paleta, la pasé por maicena porque Mare no come harina. Entonces dije, no orina. Cuánto amor. ¿Sí? La sellamos bien, que se dore, que caramelice ahí. Y ahora es el momento de ponerle la verdura. ¿Sí? Ajá. Ahí puse panceta. Tengo unas hojitas de laurel, que también le voy a poner acá. Espectacular. Y le voy a poner unos dientes de ajo. Ajito. ¿Sí? Ahí, ajito. Yo estuve escuchando que decías lo de cocina de olla. Sí. Yo soy más de esas del fondo de olla, ¿viste? Bueno, ya que me termino todo lo que queda, así que cuando lo que esté me lo voy a llevar a mi casa. Me traje el tupper y todo, te digo. ¿Y de cocina? Me llevo muy bien con la cocina, pero con la parte salada. Con la dulce, ahí que me falta un poco. ¿El corte tiene que ser paleta o puede ser otro corte? No, mirá. Le decía un poco, le decía, tiene que ser paleta, arroz bif. Estos cortes que son más resistentes, pero que también tienen tenor graso por dentro. No sé, si lo hacemos con un lomo, se nos va a secar, porque no tienen mucho tenor graso. Un bife de chorizo. Esto, perdón, parecía lo mismo, sería lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, la paleta, el arroz bif, ¿no? El cuadril también puede ir bien. Son cortes que sirven para estas condiciones largas, que después de larga se rompe la fibra y mantienen, quedan tiernos, ¿sí? O sea, estas son cocinas, comidas que las tenemos que cocinar mucho tiempo, ¿sí? Bien. Y esto es de ternera estofada al malvecte. Exacto. Acá, lo que estoy haciendo, miren, ahí lo vamos a... En el fondo se caramelizó esa maicena que se doró con la carne. Muchachos. A ver, ni la cámara me sigue. Sí, vení, vení, vení. No entendemos nada. Y este juguito, sí, lo vamos a levantar, ahora lo vamos a adelazar con el vino, ¿sí? Que en este caso, yo acá lo que necesito ahora es que se siga cocinando. Por favor. Ahí está. Y esto... No, estás espectacular. Hay unos colores acá, chicos. Ahí. Ahora... Y olores. Y olores y aromas. Mirá, le voy a poner un poco de vino blanco. Uy, uy, uy. Lo voy a usar con tres vinos. Tengo un vino dulce, tipo un moscato. Ahí va. Tipo este, el moscato. Moscato, pisa. ¿Sí? Sí. Para darle un poquito dulce. Recién pregunté de afuera qué era el vaso ese y me dijeron caldo. ¿Caldo? Me remintieron, me remintieron. No te querían motivar con anticipación. Tres vinos. Y después el vino tinto. Tengo una duda existencial con el tema de ponerle alcohol a las comidas. Sí. ¿Cuál es el momento? Porque viste que dicen que se tiene que evaporar. Ahora es el momento que vos lo tenés que dejar que evapore, ¿no? Se comenzó al máximo. Sí, ahora lo ponemos ahí al máximo y lo dejamos, va a empezar como a romper el hervor. Bien. Y ahí se va a empezar a evaporar el alcohol. ¿Sí? Y nos vamos a quedar con el sabor del vino, pero el alcohol se va a ir. Sobre todo si son vinos muy fuertes y eso, tenemos que dejar evaporar. Lo que no podría, si no sé, si le quiero agregar crema o algo, o si estamos haciendo una salsa por ahí blanca o con un poquito de una cebollita, vino, salsa champiñón clásica, le ponemos vino, no le tenemos que incorporar crema a eso porque si no nos puede quedar el alcohol ahí adentro. Dejamos evaporar y después le agregamos el ingrediente. Fantástico. Bien. Ahí estamos. Voy a rectificar con un poquito de sal. Y esto lo vamos a dejar que se cocine ahí. El del Himalaya. Estoy mirando el fuego, a ver cómo está el fuego. Sí, porque yo no fue mi duda. Si es al máximo, si se evapora. Esto máximo, máximo, le vamos a dar ahí. Bien. Y una vez que rompe hervor, yo lo que voy a hacer, voy a pasar la cuchara por el fondo porque quiero que levante, mirá, ¿ves? Bien. Como la maicenita que se doró la carne y eso es como que si fuéramos limpiando. No está quemado, está dorado, pero eso tiene mucho sabor porque tengo todo el jugo de la carne más la maicena y eso me va a espesar la salsa. ¿Y la maicena justamente para eso? Para espesar la salsa. O harina o maicena nos va a hacer el efecto esto que durante un tiempo, cuando empiece a reducir, le ponemos. Bien. Ahora, una vez que rompe hervor, lo voy a tapar y lo voy a llevar al horno. ¿Sí? Esta comción la voy a terminar en horno. Si fuera una olla, si lo hiciéramos en olla, lo tomamos y lo dejamos ahí que se cocine, pero si no, ahora voy a dejar que evapore un poquito el alcohol, después le pongo papel aluminio que tengo por ahí. Eso. ¿Acá? ¿Sí? Y le damos horno. Comción ahí en horno hasta que esté tierno, reduzca y después va a quedar ahí. Ah, de ahí le mandás horno. Sí. Esto sería como sería el braseado. Claro. Si lo hiciéramos en la olla, lo dejamos ahí en una olla a fuego medio y lo dejamos cocinar en olla. Son las dos formas de hacerlo. Hoy tenía esta placa linda que la quería usar, entonces dije, bueno, lo vamos a hacer ahí. Por otro lado tenemos, acá vamos a hacer unas croquetas de papas que las vamos a hacer en el próximo bloco y me van a ayudar. ¿Sí? Ya está lista. Tengo una duda existencial. ¿Estas comidas es como necesario e indispensable comerlas como en cazuelas? Y en realidad es para que contengan el calor. No, y contengan líquido también, ¿no? Porque lo que queda muy rico es el fondo de cocción, ¿no? Entonces, cuando reduzca ahí... Para el pancito. Para el pancito. Es importante. Tenemos un mensajito que dice, buenas tardes, saludos a los chicos del relleno sanitario, Rubén, José Díaz y Don Vera y Ezequiel. Todos los días los vemos. Los felicito por el programa, saludos, Juan Pablo Robaina 731. Ahí está, Juan Pablo, te anotamos ahí, gracias para todos los chicos del relleno. Tenemos un montón de gente que nos escribe, dice, hola, buenas tardes, quiero participar por la cena. Mi nombre es Javier 265, hermoso programa, gracias Javier, gracias por comunicarte con nosotros. ¿Sí? ¿Cómo se participa por la cena? Los últimos mensajitos, los últimos tres del DNI y el viernes sorteamos la cena. Muy bien. ¿Vale que juguemos nosotros? Sí, obvio. Por favor, podríamos meter algún segmento de cocina rápida en el de esta tarde, te lo pido por favor. ¿Caemos todos con los tuppers? ¿No da? No, no da. Tendríamos que traerlo a Luis. No da el estético. Diga, Luis, obvio. Tendríamos que traerlo a Luis, obviamente. Pero sí. Olvidate, cero cocina. En realidad cero todo, pero bueno. ¿Cómo cocinás, Claudio? No. Me dijeron que cocinabas. Cocino, cocino algo. No, no. No, no, por ahí. Mi especialidad, mi especialidad es la pizza casera. Ahí va. Ah, bien. Si no hablabas del casera era como un fiasco esto. No, no, pizza casera. Parrilla, horno. Tengo una manera de hacer la pizza que por ahí, cada vez que por ahí, me pasó este año, por ejemplo, que te juntás para los egresados a hacer pizza y se juntan todos los padres a hacer pizza y nadie hace la pizza, la masa como la hago yo, yo la hago en grudo. Ay, qué momento. La masa de en grudo no es masa seca. Pero salen buenísimas, salen buenísimas. Un día voy a hacer pizza así. Parrilla, horno. De las dos maneras. De las dos maneras. Se puede hacer, sí. Bien. Seis en casa, la mamá trabaja de noche y así que tiene que cocinar. Papá. Muy bien, papá, que se ha filado. Y después, bueno, milanesas, tal, tal. Ya me voy a contactar con tus hijas a ver si es verdad todo lo que estás. Todo mentira. ¿Y los vanes? ¿Qué le da de comer a los chicos? Yo cocino. Sí. Yo debo decir que no estoy mucho tiempo en mi casa porque me hace, ¿qué me hace ruido? Cuando yo hago mi comida es un viaje de ida. Porque nos quedan... No, no, si cocino, cocino un montón. ¿Pero salado? No sé. ¿Quién es el tonidista que está gracioso? Yo me puse a llevar con ustedes y me olvidé parte de la verdura. Lo bueno es que está metiendo el vino bien, Fernandina. A mí se me complica la cocina dulce. Como que en la salada puedo innovar con lo que sea, pero con la dulce se me complica un poco ahí. Y es más precisa, ¿viste? La pastelería es como... Es como... Y además que no como harina, entonces es todo un laburo, ¿viste? Cuidemos lo que decimos porque está el águila sobrevolando. Oye, oye, oye. ¿Escuchaste? Mirá, escuchá. Ojo. Bueno, ¿qué tenemos acá para agregar? Acá tenemos para agregar vamos a poner una ramita de apio, que también va a saborizar mucho. El apio le da ese sabor y puerro, que son dos de los ingredientes. ¿Por qué los agrego después que rompió? Porque quiero que no desaparezca tanto, ¿no? Entonces, a mitad de cocción tienes menos cocción que el resto de los vegetales. Y ahí le pongo esta parte verde de apio. Miren cómo ya empezó a levantar. Me encanta una mezcla de colores. Claro, porque mirá un detalle, ¿no? Porque yo cuando por ahí uso también puerro o apio en la comida le mando todo junto en el momento que... Claro. Un detalle. El por qué de... No, el por qué es porque como después quiero tener un poquito en la preparación que es encontrar el apio, el puerro. Si lo mandamos del principio por ahí va a desaparecer todo. A ver, si no queremos que se note la verdura porque no... nos comen todo... Porque el nene no come verdura y se le escondemos. ¿El nene no come verdura? Si el nene no come verdura picamos todo chiquitito, tiramos el fondo principal y va a desaparecer y nos va a quedar como una mezcla de algo con carne. Si quiero que me queden los vegetales y carne tengo que ir por ahí. Si el nene no come verdura lamentablemente el día que tenga hambre comerá verdura. Eso sí. Dice buenos días, nos vemos siempre desde Río Grande. Nos gusta el programa, me gustaría más cocina vegana. Viviana, Javier y Merlín. El jueves estuvimos ahí con el programa de cocina vegana. La verdad, increíble los chicos. Hola, hermosa gente. Siempre transmitiendo lo mejor de ustedes, Alejandra. Gracias, Ale. Ahí, mirá, bueno. Ahora le vamos a poner... Pero antes... Bueno, si te podemos ayudar, nosotros te ayudamos. Uy, se está ofreciendo. No, 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 gracias. Sí, no me tienes. Ahora te llamo para comer en la mesa. Saca, el alcohol se evaporó, ¿sí? Y ahora es el momento donde le ponemos papel aluminio. Le tengo miedo a eso. Lo que hace el papel aluminio es concentrar más y acelerar la cocción, ¿no? Porque no se me evapora el líquido, el líquido va a quedar, ¿sí? Si después en el final yo quiero que se evapore el líquido, destapo y lo dejo, ¿no? Pero si no, así concentro más los sabores y concentro más acelero el tiempo de cocción. ¿Sí? Tremendo. Tengo una experiencia mala yo con el aluminio. No estoy muy bien con los olores hoy, pero tremendo... No, sí, ese es el aroma. Tremendo esta receta. Sí, sí, sí. Una cosa de lo... Ahí vamos. ¿Cómo? Ahí está, ahí le vamos. ¿Horno? ¿Puedo tirar un tip yo? Dale. Ojo cuando saquen el papel aluminio, chicos, porque ya me ha pasado... Yo soy de esas como los niños que cuando alguien está cocinando le meto el dedo en la comida y me voy comiendo de a poquito. Bueno, de ansiosa levanté el aluminio y salió un vapor. Claro, se quema así. Chicos, hirviéndome, quemé viva. Ojo con el aluminio, una distancia prudencial, por favor, a ver si Luis me dice que es correcto esto. Muy bien, ahí los tips de pami. Porque la he pesado mal. Muy bien. Consejos. Consejos. Y uno aprende con esas cosas, ¿no? Nosotros los cocineros nos quemamos mucho, quemamos olla, quemamos artes. Ay, sí. Aprendemos, ¿no? Pero comer comemos. De eso se trata. Obvio que sí. Nos vamos a ir a un corte, chicos. Dale. Nos tomamos unos matecitos. Dale que sí. Ustedes queden ahí que ya venimos y seguimos cocinando acá en la cocina con Luis. Hoy con los chicos de esta tarde que lanzan a las 17 horas del programa así que no se lo pierdan. Ya ven y ya estamos. Ya estamos.